¿Qué es la Universidad Tecnológica de la Universidad Tecnológica? Bueno, mi historia en la UTEC ya tiene algunos años. Soy egresada de aquí, de la Universidad Tecnológica de las primeras generaciones, de cuando solamente había muy pocos edificios, no había todavía acceso, cartera para acá. Teníamos que atravesar un ranchito que se llamaba La Haciendita y teníamos que venirnos caminando incluso. Había un transporte que nos recogía 10 minutos antes de la hacienda. Si llegábamos tarde, ya se nos había pasado el soldado. Entonces, había un compañero que tenía una patineta y todos peleábamos por venirnos con él en la patineta y ahí veníamos, que es un kilómetro y medio, no sé, caminando con nuestro compañero. Y ahí inicia mi historia en la UTEC de Chihuahua como alumna. Bueno, creo fue un 19 de agosto del año 2002. Ya estoy por cumplir 15 años. Bueno, ya los cumplí el año pasado, los 15 años. Había terminado yo un trabajo en la maquila, en Stanley de Chihuahua. Era ingeniero ahí en el área de diseño. Y por la invitación de un viejo amigo que en paz descanse, el señor Loya Pacheco, me invitó a elaborar en esta institución. Posteriormente concluyo el TCU, me voy a la industria, me coloco en las estadías, me quedo a elaborar. Y 10 años después, entro aquí a concluir la ingeniería. Luego pedí la oportunidad para ingresar a trabajar aquí. Ya había trabajado en la industria algunos años. Pedí la oportunidad para ingresar a elaborar aquí a la universidad. Al principio cuando entré aquí, empecé como laboratorista. En un cuatrimestre me invitó Alejandro a subir a la carrera de procesos. Fui tutor. Ya tuve mi tiempo completo, mis 40 horas. Y duré como más o menos 12 años en procesos industriales. Y ahorita actualmente estoy en mantenimiento. Mire, yo en el 2002 vine a pedir empleo. Aquí estaba iniciando en esas instalaciones, en la UTECH. Y vine a pedir empleo con el ingeniero Riojas, en aquel entonces. Y me pasó con el ingeniero Campos a que le entregara mi currículo. El ingeniero Campos me recibió el currículo y me dijo que ya estaban completos. Que me agradecía el haber venido y que ahí dejara el currículo. Y pues me fui a mi domicilio. Y a los tres días me marcaron que estaba un ingeniero para residencia a materiales. Y tuve la oportunidad de iniciar aquí. Bueno, pues hace 10 años, un poquito más, había una mecante de maestra de inglés. Y a mí me interesaba mucho esta área porque ya había tenido una experiencia previa en el TEC de Monterrey dando clases en inglés. Entonces me interesó la oportunidad y apliqué. Y ahí me quedé a trabajar aquí. Entré en papelería. Prácticamente teníamos una pequeña tiendita cuando inició la tiendita de papelería de útiles. Y sacábamos copias. Había muy poca venta, la verdad. Entonces ahí andábamos correteando a los compañeros, a los alumnos de que, oye, te ofrezco un lápiz o te ofrezco una pluma. Porque no ubicaban que teníamos todavía la tiendita. De ahí me voy al área de finanzas. Estoy en el área de finanzas un tiempo. Tuve la oportunidad de cubrir una incapacidad en el área de compras y ya me quedo en el departamento de compras. Y de ahí me fui al departamento de prácticas de estadías aquí en vinculación. Ya tengo tres años aquí en el área de prácticas de estadías. Al principio cuando entré aquí empecé como laboratorista. En un cuatrimestre me invitó Alejandro Zubia a la carrera de procesos. Fui tutor. Ya tuve mi tiempo completo, mis 40 horas. Y duré como más o menos 12 años en procesos industriales. Y ahorita actualmente estoy en mantenimiento industrial. Muy bien, yo empecé a trabajar aquí en la Universidad Tecnológica de Chihuahua en el año del 2012. En aquel momento yo estaba estudiando la maestría en electrónica. Y había terminado mi contrato laboral en lo que es Superior Industries. Que se dedica a la publicación de rines y aleaciones del MIM. En aquel momento me comentaron de la necesidad de un profesor aquí en la carrera de mecatrónica. Y vine y me entrevisté con el director de aquel momento, el ingeniero Chavira. Por invitación del ingeniero Carlos Riojas y el ingeniero Campos, me llamaron, me hicieron examen, me hicieron algunas preguntas y me invitaron a participar en aquel entonces pues en todas las carreras. A lo largo de este tiempo ya la universidad se ha convertido en parte de mi vida y de mi familia. He crecido mucho profesionalmente, personalmente. La universidad me ha otorgado dos becas para estudiar maestrías, las cuales han favorecido mucho mi crecimiento profesional. Estoy certificada en el área de desarrollo de software también por un programa que implementó la universidad. O sea que cada día aprendo cosas nuevas y crees como es aquí en la universidad. Entonces creo que laboralmente significa mucho, sin embargo como en lo personal, la universidad me ha dado la oportunidad de tener una calidad de vida con mi familia, con mis hijos, tiempo de calidad y no solo de conocer personas valiosas como compañeras, sino me atrevo a decir que en esta universidad tengo a mis mejores amigos. Bueno, para mí la universidad tecnológica es mi segunda casa, es también mi familia. He crecido bastante aquí en la universidad tecnológica, me he desarrollado profesionalmente, gracias a que la universidad me ha capacitado mucho técnicamente. Para mí la universidad tecnológica de Chihuahua es mi segundo hogar. Sí, yo aquí permanezco ocho, nueve, hace hasta diez horas y pues me gusta mucho, me gusta mucho mi carrera, mi labor aquí en la institución, porque anteriormente de estar aquí en la escuela yo estuve en la industria y no es lo mismo trabajar con máquinas que trabajar con jóvenes. Pues es un sentimiento bonito que se le reconozca a uno el trabajo que se hace aquí en la universidad. La mayoría de nosotros pues venimos porque nos gusta lo que es la docencia, entonces el que se reconozca nuestra antigüedad, el que se reconozca el esfuerzo, pues es gratificante para la mayoría de nosotros. Porque he visto crecer a la universidad desde sus inicios, desde que era un solo edificio, hasta ahorita cómo ha crecido, y ver todos los logros, todos los premios que ha tenido, la calidad con que han ingresado los alumnos, para mí eso es muy satisfactorio. Pues es una parte de mi corazón, porque ya prácticamente la tengo incrustada, ya es mi día a día y yo sé a dónde pertenezco y estoy muy feliz aquí. Pues muy contenta, yo creo que nos reconoce a todos día a día cuando nos da la oportunidad de contribuir de alguna manera con el trabajo de todo un equipo, entonces más que se nos reconozca en estos años, yo creo que nos reconoce día a día con todo lo que hacemos. Pues como lo dije anteriormente, es mi segunda casa, es mi familia, estoy muy a gusto en el mantenimiento industrial, las personas con las que tengo la relación, mis compañeros, son gente muy bonita, gente respetuosa. Aprendí bastante, tengo buenos amigos, he logrado tener muy buenos amigos aquí en la universidad, quiero mucho a la universidad, he crecido junto con ella, he sido parte de esos logros. Se acostumbra uno mucho aquí al convivio con los maestros, con los compañeros, se hace casi una familia aparte, venimos aquí, nos vemos tanto ya, comemos juntos, nos organizamos para festejar los cumpleaños de uno o del otro, con los alumnos mismos, los mismos alumnos vienen y festejan a los profes, porque es su cumpleaños, se hace una festenilla muy suave. Es muy importante para nosotros ser reconocidos porque nuestro compromiso con la universidad es muy grande, entonces se siente muy agradable y te da mucho gusto que la gente conozca, que has entregado tu tiempo, tu conocimiento y toda la universidad, porque creo que marca la diferencia de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo dentro de la universidad, el que se te reconozca tu compromiso y tu vida dentro de ella. Básicamente el estar en un departamento donde atiendes a tantos jóvenes, donde el contacto con las empresas es día a día, yo creo que todos los días es una experiencia y una anécdota diferente. Luego decimos que llegan alumnos contándonos cada historia que esperamos, que decimos ya es como que el top lo que, y nada, que siempre hay una experiencia nueva o siempre hay un más allá con los alumnos. Que esta profesión, a lo mejor no es muy remunerada, pero es muchas satisfacciones, muchas satisfacciones porque ve uno como los jóvenes van desarrollando y van terminando sus carreras y se van incorporando a la sociedad y son gente de bien, ¿verdad? Me siento una persona comprometida con la universidad y lo único que deseo para ella pues es que siga creciendo. Que amen su trabajo, que disfruten nada más, que vengan a trabajar disfrutando lo que hacen, yo creo que esa es la clave, disfrutar el área donde estás, disfrutar tus actividades, porque eso hace que el día se te vaya, que sea muy dinámico, que vengas a trabajar dentro de un ambiente muy sano, un ambiente muy dinámico, si bien el hecho de trabajar con los jóvenes pues te da esa oportunidad, que tu día sea una experiencia diaria, entonces que disfruten nada más. Que continúen aprovechando todas las cosas buenas que tiene la universidad, la universidad es un espacio en el que tú puedes seguir creciendo, en el que puedes seguir desarrollándote, pero también depende mucho del compromiso de las ganas que tú tengas de seguir adelante y de marcar esa diferencia. ¡Gracias por ver el video!